Manejamos el partido, creo que estaba controlado, no sufrimos de un pelotazo, de vuelta no convierte en el gol. ¿Vos pediste el cambio? ¿Estabas cansado? Sí, estabas cansado, estaba cansado, le pido el cambio. Tenemos compañeros ahí en el banco que están para entrar, así que le pido el cambio. La estrategia fue similar, pero ¿dónde se pararon en el segundo tiempo fue más atrás? ¿Eso estaba hablado también? No, no, el contrario, el equipo contrario te lleva a pararte atrás, avanzan, pero estábamos controlados, no podían entrar, no tenían situaciones de gol y de vuelta de un pelotazo, no, termina en el arco nuestro. ¿Qué significa que la gente te haya, cuando saliste, te haya emocionado, te haya ido aplaudido para un jugador de fútbol? ¿Qué significaba eso? Muy contento, muy contento por la gente, pero bueno, esperemos ganar el otro partido para que valga el punto este. Emanuel Denning, el goleador rojinegro, vamos a ver si tenemos acá a Alan Bonancea, venimos para acá, trato delantero. Hay que seguir presionando y hay que seguir insistiendo ahora de visitante, que ya se pudo sacar de esa mala racha. Sí, partido importante de visitante ahora y nos jugamos todos, así que hay que seguir laburando. Alan, estamos en vivo, ¿con qué sensación se van? Amarga, amarga porque creo que hicimos un buen partido, estuvimos en un bloque bajo y no nos podían entrar y después por una desatención de todas las líneas, lo perdimos, así como dicen más, por detalle. Así que hay que seguir laburando, no queda otra, el camino. En el primer tiempo, si bien dejaban que ellos salieran los centrales, en el segundo tiempo, esa línea defensiva de ustedes fue más atrás, fue a la línea del área. ¿Eso fue por presión de Quilmes o fue una decisión de ustedes? Yo creo que fue un poco de las dos cosas, empezamos a quemar las naves también, tenemos que seguir laburando, como te digo, para tener herramientas, para que estas situaciones no nos pasen y el partido siguiente puede sacarlo adelante, que no estamos jugando mucho. Porque el primer tiempo fue un planteo inteligente. Sí, yo creo que en el segundo también, después tuvimos una desatención, en la que nos costó y bueno, hay que seguir laburando en todas las líneas y está un poco más enfocado porque no estamos jugando mucho. ¿Tampoco pudieron aprovechar ninguna contra, no, de las que tuvieron? No, la verdad que no. Estábamos por ahí un poquito metidos atrás y eso nos costó un poquito la salida más rápida. Pero bueno, hay que seguir laburando, como te digo, no queda otra. Te adaptaste rápido, estás ya mejor físicamente, aguantaste casi dos partidos. ¿Cuál es tu balance personal en ese sentido? No, siempre me sentí muy bien. Después obviamente el técnico elegía por ahí otro compañero, que también le tocó hacerlo bien, pero uno siempre estuvo activo. Hoy en día me siento muy bien también, estoy aportándole al equipo, así que nada, esperemos seguir de la misma manera. Gracias, Alan. Hasta luego.